Hola, ¿cómo estás? Te envío un gran saludo. Aquí Betty Romerito saludándote con muchísimo gusto. Hoy voy a hacer una de mis primeras revisiones de herramientas y quiero hablarte de AdvertSuite. Esta es una herramienta espía que salió hace poquito, a finales del año pasado, en el 19. Y se trata de espiar anuncios en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Google mismo. Y ya sabes que nosotros como marketers de CPA y afiliados, una de nuestras herramientas más importantes es tener un software espía. Hay montones de software espías, hay muchísimos en el mercado. Cada software espía está especializado básicamente en una red. Adplexity, por ejemplo, usa mucho Nativ. Hay especialidad en Push, hay especialidad en Facebook. Hay un montón de software espía que están especializados en cada una de las redes de tráfico. Habitualmente, las más grandes son las más fáciles y para nosotros como CPA y afiliados, existen muchas herramientas espías que nos ayudan con el tráfico que no es tan común, como el tráfico Push, tráfico Pops, etc. Sin embargo, hoy quiero hablarte de Advert Suite y contarte más o menos cómo va y por dentro para que la veas y compares con otras por si te es útil. Pero antes, quiero decirte que soy Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing como este que estoy haciendo ahora mismo, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas para que estés enterado de todo lo nuevo y lo que no es nuevo, pero es Evergreen y funciona todo el tiempo para el marketing de afiliados, para el marketing CPA o para los negocios online. Voy a retomar. Estaba hablando de Advert Suite. Tengo otros videos de herramientas de espía. Lo puedes ver. Aquí te voy a dejar un video para que veas otras herramientas espía que son gratuitas y que son también de pago, pero para que tengas un punto de comparación. Te voy a presentar Advert Suite. Esta es la carta de ventas de Advert Suite. Mira. Free Video Show. We hope to see every profitable Facebook ad in the world. En este video te dicen que te van a mostrar cómo ver cada anuncio rentable en Facebook Ads en el mundo y que tú lo puedas clonar o replicar al momento. Eso es lo que se supone que es un software espía. Te ayuda a mejorar tu desempeño y a ver los anuncios que están funcionando y no caminar a ciegas. El creador de Advert Suite es este chico que es súper conocido, el Tobey Maguire, más o menos así se pronuncia, y dice que su Advert Suite trabaja en tres simples pasos. La audiencia target, los resultados y copiar los elementos. Fácil y rápido. 40 millones de ads listed, más de 20 países, más de 10.000 anuncios adicionados diariamente. Luke Maguire. El otro que te dije seguro que era Spider-Man. Luke Maguire es el creador de esta herramienta que se llama Advert Suite. Y lo ves ahí, te va a espiar Facebook. 57% de los usuarios en Facebook compran después de ver los anuncios. El 78% de los consumidores americanos descubren productos en Facebook Ads. El 28% de los usuarios hacen compras desde los anuncios de Facebook. Y el 93% de los social media se anuncian en Facebook. Aquí ya te lo pone, por ejemplo, este es el anuncio de Monday, que es un software muy interesante para gestión de equipos, cómo crear un anuncio, en fin, te dice varias cosas que tú puedes hacer. Desde luego tiene niveles, como todos los softwares espías, pero bueno, está bastante bien. Este es el demo. Dice que es el más grande en el mundo en cuanto a Facebook Ads, un montón. Luego viene el compra a la hora. Ahora vamos a ver ese botón de compra a la hora. Ahí está, esto es de Insta, es el tipo de anuncio largo. Facebook, videos, en fin, está muy bien. E-commerce mination, listo minator, están los testimonios, pero no nos interesan ahora, bla, bla, bla. Y cómpralo, vamos a ver el precio que lleva esta herramienta. Y luego te lo enseño por dentro. 67 dólares en oferta exclusiva, 67 dólares, completamente acceso y restringido a todas las características de arriba, búsquedas ilimitadas, el breakdown de competidores, demografías y filtros de engagement, localizador por geo, videos, bla, bla, bla. 67 dólares, bla, bla. Todo esto, ¿vale? Vamos a verla por dentro para que tú la conozcas. Yo la compré desde luego y es esta que te voy a mostrar ahora mismo. Esto es Adverse Suite por dentro. Ves, viene VIP Training porque yo tengo una versión. se le doy aquí, bueno no, aquí no le voy a dar por ejemplo al tutorial no, aquí mismo, y me dice aumenta tu plan para tener más acceso, el front end 67 en one time, solo acceso a Facebook como ves yo aquí tengo acceso a Facebook a Insta, a Google y a Youtube porque mi plan es este, el otro uno Insta, Youtube, Google Syndication y Facebook desde luego, es decir 67 más 67, 123 134 dólares es lo que me ha costado a mi hasta este nivel porque solo con Facebook no, yo quiero todo lo demás, vale, luego viene un otro dos, que es un VIP training, y el otro tres que es 20 cuentas de reseller para la gente, ya te adelanto desde ahora, bueno no te adelanto nada, vamos a seguir viendo ahí está, vienen los cuatro buscadores, bueno los cuatro ofertas de tráfico que es Facebook Insta, Google Ads y Youtube Ads, esta es la interfaz, es súper fácil súper limpia, fíjate que viene el search mode para que tú puedas poner por keyword, por advertiser o por dominio, puedes clasificarlo por nuevo, el que tiene más tiempo corriendo, por likes en caso de Facebook Insta, Comments, Shares y Views esto en el caso de Youtube puedes seleccionar el país que quieras tienen todos cuando se han visto los anuncios hoy, ayer, últimos siete días treinta días, este mon, el mes pasado o un rango personalizado y cuando se pusieron se pusieron entre cuando, entre ayer, hoy bla bla bla, lo mismo luego vienen los botones los botones son qué tipo de botón estás usando cinco minutos estos son idiomas que yo comprar, comprar ahora cómo llegar el tipo de botón que usa Facebook en la parte de abajo Insta en la parte de abajo y otros tipos de botones porque también puedes buscar por el tipo de botón que tiene la página Get Your Tickets Get Short Times Get Quote esta es muy buena para insurance para todo lo que son ofertas financieras pues está muy bien vienen muchos idiomas porque simplemente van copiando y van poniendo los botones y los ponen ahí y ya se obtienen entradas y ya los buscaremos nosotros Open Link bla bla Order Now Order Now en fin luego el tipo de anuncio ya sea foto o video la posición si es Facebook en News Feed o en la columna lateral el sexo de la persona hombre o mujer el idioma están casi todos la edad entre tal y tal el tipo de software que están utilizando ya sea ClickFunnel LeadPage o cualquiera si es un tipo de plataforma Spotify Magento WooCommerce o toda y si hay algún tipo de interés casino crypto nutra fitness muscle diet en fin ese tipo de cosas vamos a probar de una manera muy muy rápido Facebook por ejemplo vamos a probarlo para México México es mi país fetiche así que siempre pongo México sin más le voy a dar clic en Search Ads y aquí lo tenemos mira le voy a poner el idioma también porque en México también se ponen inglés y español no solamente se ponen en español también se ponen en inglés por ejemplo esta está en español completamente esta está en inglés esta está en inglés en inglés vamos a poner el idioma en español Spanish y vamos a volver a dar al Search y ya se me han quitado todas las ofertas que estaban en inglés mira viene Best Buy AutoCAD el software AutoCAD para hacer este tipo de cosas tan súper bonitas viene Walmart viene Clip Sam's Group y ve el tipo de ofertas que están poniendo que están corriendo mira Shocker Stock también está que interesante y mira como lo tienen ponen un vídeo está muy bien aquí son imágenes rebajas de doméstica es un centro de estudios online súper conocido para América Latina va muy bien funciona muy bien mira este otro TopCare bueno ya lo ves ahí mira el Keto fíjate como lo están poniendo ah mira imágenes antes y después no se permiten ya sabes que están prohibidas en Facebook mira este de Keto Diet que listo ha sido 82.55 hablamos de kilos no hay foto de antes y después está perfectamente permitida ya he visto esto antes y ahora lo vuelvo a ver es un ángulo súper bueno para promocionar este tipo de ofertas en Facebook que la tiene súper prohibida y mira que bien lo han hecho 242 likes 15 comentarios 50 shares es de enero del 2020 la última vez que se vio si le doy a read more míralo está muy bien ¿qué puedo hacer? si me gusta esta la puedo poner como bookmark adicional a favoritos o ver los detalles de este anuncio le doy a ver los detalles del anuncio y me lo pone aquí todo ese es el screenshot de la landing consigue tu dieta Keto aquí está para que escriban si es hombre o mujer fíjate que es una landing de encuesta tipo encuesta tipo kiss súper bueno esto me ha parecido fabuloso ahí tienes una idea muy buena para correr este tipo de ofertas la url cuando se vio por primera vez cuando se vio por última vez cuando se la pusieron cuantas veces la vieron la edad hombres fíjate es hombres y mujeres país méxico grupos de edades de 20 a 34 ya te pone ahí todas las cosas para que tú puedas el botón es learn more ahí está como ves no está mal está bastante bien vamos a dejar lo mismo para instagram no me va a quitar todas las búsquedas ahí está para insta vamos a volver a poner el lenguaje en español y el país méxico y le vamos a dar search ad en insta vamos a ver lo que se vende en insta mira doméstica carbonell que es una marca de aditivos para cocina mazatlán pero la costa de oro es un hotel mira como está promocionando el hotel mira que bonita la cerveza modelo a mí me gustan mucho las grandes marcas porque hacen cosas preciosas claro tienen dinero y tiempo un equipo completo temporada de rebajas en tu walk es decir si tú eres afiliado de tu walk mira mira lo que están haciendo Andrea Rojas de cursos online corner shop que es otra tienda residencial por el marqués también está ahí más de doméstica costa del sol craft architect que es otro software mira una de camisetas t boutique hecho en 60 de 60 años de excelencia está bastante bien esto es lo que hay lo que está funcionando el ayuno intermitente el intermitente fasting diet otro de dietas mira que bonito que atractivo para alguien que esta dieta ve esto y empieza a salivar aunque no es esa dieta empieza a salivar porque tiene una pinta buenísima y lo mismo que la otra si le damos click aquí en corner shop por ejemplo aquí está el anuncio click click y las compras del super en tu casa fabuloso desde herb a tu casa en 60 minutos está en el play google lo cual quiere decir que es una aplicación que se tienen que bajar la demografía no hay datos méxico no tiene las edades pero está dirigido a mujeres 100% porque son las que hacen ese tipo de compras vale me vuelvo aquí a the street y voy a poner google google ads hay un montón vamos nuevamente a acotar por méxico y en español spanish search y vamos a ver que se está vendiendo amazon mercado libre interjet mercado libre peugeot gran marca sap meta en márcalo ay mira marcos para fotos conoce nuestro propio catálogo que bien no pone muchos más así que no hay demasiado más que ver en este tipo de de búsquedas al menos con estos dos filtros tú puedes filtrar más y tendrás más o menos opciones es lo mismo aquí vamos a darle a details y en details bueno no te aparece apenas nada marcos para fotos elijo un marco méxico mira esta es la la landing es el screenshot de la landing ahí está la web cuando se le ha visto si hay redirecciones o no si hay salidas o no en fin ahí está y por último y por último tenemos youtube te está poniendo los cuatro más grandes no más y vamos a hacer exactamente lo mismo lenguaje fíjate como va variando esto de acuerdo a lo que estamos buscando spanish méxico y search ahí está netflix kia motors esto de netflix bueno esto es de netflix puramente pero se pueden hacer ahora ofertas de cpa para netflix con este tipo de anuncios que está haciendo el mismo netflix y ya tú simplemente lo clonas y lo pones en la serie afiliado o de cpa hbo world of warcraft apple mexico chevrolet apple nescafe false la volkswagen y fíjate que te pone no solamente la imagen y el video sino las etiquetas también te ponen las etiquetas 7 millones de visitas 5,6 dislikes 13 mil likes cuando se ha visto en fin ese tipo de cosas vale vamos a probar con zona value club que no sé lo que es vamos a dar clic aquí y ya no lo pone la landing page es esta el video está privado me ha denegado el acceso no lo puedo ver y supongo que es por la geolocalización como yo estoy en España y estoy viendo un video de México igual no puedo verlo conversaciones con full de mafre las etiquetas ves la descripción la url del video si hay redirecciones o no el país México está muy bien vale y eso es lo que te hace Adverse Suite te va mostrando cositas y tú vas mirando y vas espiando y puedes copiar y clonar las mismas las mismas landings los mismos en el caso de vídeos las etiquetas las descripciones mira esta es una pasada copia en México creo que la cel estaba en Guadalajara no lo tengo muy claro si no es así perdonadme y aquí lo tenemos igual Access En Aid porque es para México solicita tu crédito es para ofertas de crédito préstamos Copela además de ser una tienda de autoservicio de muebles y todo eso también tiene préstamos ves Byly lo acortan con Byly error porque si nosotros vamos a Byly y le ponemos el símbolo más pues nos da más datos de lo que nos puede dar ahora mismo como el tracker vale no lo haré me pico pero no lo haré vale ahí está como ves AlbitSuite tiene aquí tiene tutoriales vamos a ver los tutoriales AlbitSuite tutoriales el overview que es lo que hemos estado viendo ahora mismo el facebook app breakdown and obvious targeting aquí ya te enseña más cosas de cada uno de los módulos para que tú le saques más jugo a este espía este software espía es como poner los keywords dominios alversign como marcar los training en instagram video google training y los seminarios de uso y generación de leads de las herramientas de la herramienta ves este seminario dura casi dos horas este dura dos horas y media una hora están en inglés efectivamente todos pero tú puedes verlos porque no es complicado verlos son muy visuales y como básicamente están todo el tiempo trasteando con la herramienta pues es muy fácil seguirlos y aprender de lo que te pueden decir ellos bueno amigos pues este es AlbitSuite ya sabéis que precios lleva os he mostrado ya la página de ventas por ahí aquí está esta es la página de ventas quedamos en que costaba 67 dólares el front end que solo te da facebook no te da nada más si quieres tener todo lo que te he mostrado yo tienes que ir al primer otro que son otros 67 dólares 134 dólares si no me falla la matemática que es probable que me falle porque soy muy mala te voy a dejar el enlace aquí abajo por si puedes o quieres conseguir este software que está bastante bastante bien y si estás en mi lista privada ojo si estás en mi lista privada porque tú vas a tener el acceso gratis el mismo acceso que tengo yo lo vas a tener tú como has visto hay una versión de agencia que te da 20 licencias yo tengo esa versión de agencia y para mi lista privada no tengo solo 20 tengo más para que no se preocupen los que están en mi lista privada solo este mes voy a tener gratis Adverse Suite para mi lista privada la van a tener completamente gratis para que puedan entrar y espiar todos los anuncios que quieran espiar tanto de facebook como de insta como de google ads y de youtube si estás en mi lista privada ya vas a tener el acceso te lo voy a pasar dentro de nada y si no estás en mi lista privada solamente este mes este mes de abril que estamos ya a 14 cuando estoy grabando el video lo subiré mañana ese sería el 15 solo estos días los que se suscriban a mi lista privada van a tener gratis Adverse Suite con el Oto 1 como se los he mostrado para que puedan ver todas estas fuentes de tráfico completamente gratis bueno lo voy a dejar hasta aquí porque creo que este video no le hace falta más cosas me despido de ti espero que te haya gustado esta revisión completamente original que he hecho para Adverse Suite en español y que te haya sido muy útil si te animaste a comprarla pues ya sabes que aquí abajo tienes la descripción es un enlace de afiliada así que cuando tú la compres si la compras con mi enlace yo voy a ganar una pequeña comisión y si estás en mi lista privada la vas a tener completamente gratis es momento de que te apuntes a la lista privada porque por un pequeñísimo fee tienes herramientas que de verdad valen la pena que de verdad te van a ayudar a trabajar tu marketing ya sea CPA afiliados o tu negocio online se despide de ti Petro Merito espero que lo hayas disfrutado del video nos vemos en el siguiente video recuerda amigo marketer que este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos ¡Gracias!